¿Qué pasa gente? Sí, ya soy Lennart y no es un vídeo de OnStar, es otra cosa. Solo os voy a dar una breve noticia de lo que ha estado pasando esta semana, que no he subido vídeos, no he subido nada. Eso es verdad que sí me vais a ir todo en el Discord más a menudo por eso, pero para la gente que no está en el Discord, esta semana me he operado de algo que se llama Alux Rigidus. Parece un concurso de Harry Potter, pero no, es así. No voy a ponerlo en la pantalla ni nada, porque solo voy a grabar y subirlo, porque es que estoy un tubo reventado todavía. Y esto, bueno, os advierto que puede ser un poco asqueroso la operación para que ustedes lo vayan a ver, pero básicamente os voy a explicar lo que me han hecho. En el dedo gordo del pie, en este es mi dedo gordo del pie, bueno, este es el dedo gordo del pie, ¿vale? En esta parte de aquí, por alguna razón de pequeño me hizo daño, y me salieron como unas micro roturas que nunca se llegaron a curar, para el praxis del doctor en ese momento o lo que sea, y era un morado, dije nada, nada, no sé qué. Pues vale, pues durante un montón de años, yo siempre tenía con medias molestias por ahí, y hace menos de como un mes o lo que sea, dos, y estaba cansado, fui a mirarlo, tal. Y después de rayos X y todo eso, me dijeron que tengo picos de hueso, esos picos de hueso son como picos de hueso que se han generado por alguna razón, no sé, por alguna razón se han generado. Entonces, lo que ellos han dicho que van a hacer es, van a coger, imagínate, una lijadora, y van a lijar el hueso, ¿no? Para que quede suave así, para que mi dedo gordo pueda moverse mucho mejor, porque yo al caminar no podía estirar mucho el dedo porque me dolía, era en plan, au, 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 o cada dos cortes en curar y lo mismo. Entonces, para mí esto era una molestia increíble y ya fui el lunes este a que me operasen también. Así que me han hecho una equilectomía, ¿qué se llama eso? Que es como que me han quitado el bolso sobrante para que, entonces, no sé si lo pueden ver, tengo... ¡Ay, ay, ay! Tengo un zapato de... no sé cómo se llama esto ahora, pero ven que tengo... Mira lo que tengo, ¿vale? Estoy vendado, tengo el dedo gordo, morado, me han mandado cosas y todo eso. La cosa es que duele un montón, claro, te han hecho un corte, te han movido y todo eso, y la verdad es que estoy incómodo todo el rato, he estado todo el día en la cama, el fan de amor dice, ¡Oh, qué bueno, estás en la cama, estás en la tele! Sí, suena bien si tienes 15 años, 14, 16, pero yo ya a mi edad quiero hacer cosas, salgo, no puedo ir a trabajo, me han dado una baja, y... Tengo tu vida en la cama y estoy en plan, ¡Oh! Quiero mover, quiero hacer cosas porque... En mi familia, a lo mejor, aunque si quiero hacer algo, ¿qué quieres enseñar? ¿Qué quieres enseñar? ¿Qué te falta? Está guay, te está tal como ves, pero también es un poco incórdio, muy incórdio. Y hoy, justamente hoy, hoy es jueves, ya me he levantado, he caminado un poco, tengo que caminar poco a poco, con las molestas, y ya me encuentro un pelín mejor, estoy con los medicamentos que me han dado, y poco a poco me va solventando, porque creo que anoche fue la última noche, la única noche que dormí bien, y a ver si esta noche duermo bien y tal, es que, amor, te deseamos, te sientas ahí, subes algún vídeo, grabas algo, no he tenido ni puta ganas de hacer vídeos ni nada, el primer día de la operación cuando dormí, y dije, ah, estoy bien tal, voy a jugar a Fortnite y tal, lo ve, y me mareé, y fui a albañapotar, y dije, bah, no, porque también el efecto de la anestesia, también, no había sido muy bien por el cuerpo, entonces, amor, me escuchan un poco raro, pero, así que, solo quería daros esta, claro, si a mí te refiero a que no haya sido ningún vídeo, lo voy a etiquetar como un vídeo de Don Star, ¿vale? pero, mucha gente viene y no sé cómo es Don Star, pero, no es Don Star, voy a subirlo tal cual, ¿vale? Mi etiqueta de dónde estaba conseguiendo, así tal cual, sin editar, así que, nada, chicos, espero que haya gustado este vídeo, y, nada, nos vemos en el próximo vídeo, así que, nada, cuídense, bye, bye.